Pero donde ya mi gota, mi copa se derramó. La pisa. La pisa. Sí, cuando mi copa se derramó, la gota que derramó mi copa fue lo de Brighton. Oye, James Bond en la película, que todo el mundo sabe, entra al cine y sabe lo que va a ver. Claro. Que es algo de ficción y le tiran tiros y se tira de carro y le hace unos carros especiales. Algo que lo mejor de los documentales, que resalta lo que Jordan Cuba le dio. El tema mío con Jordan es fuerte, porque yo no soy jordancista. No, no. Yo no soy jordancista. No me considero, ni siquiera me considero fanático de jugadores individuales en el baloncesto de los Lakers desde Magic Johnson. Entonces, para mí, yo no podía ser Jordan. O sea, yo no podía cambiarme para Chicago Bulls, porque nunca lo he hecho. Y menos lo voy a hacer después. Porque Jordan acusa ahora a Juan de Chivatea, de filtrar todo eso. Por el primero que empezó a Chivatea fue él. Fue él. Fue él. Fue él. Ahí va, que eso lo dijo. Ahí va. Fue esta loco por acabar por Chivatea. Mira, lo primero que tenemos que recordar es que la figura de Jordan trasciende el deporte. Es algo que en ese momento, desde el punto de vista deportivo, era quizás lo de México. Y gran parte de ese crecimiento global, de la mano de David Stern, fue por McDonald's. Es lo que él no sabía que 21 años después iba a existir Netflix. Pero sí sabía que lo pagaba. Una pregunta, discúlpeme, Jovan. Es cierto que un baquebolista, dos horas antes de un juego, está en saco y colbata en el cuarto del masaje. Quizás para mí la bajeza más grande. Cómo arrastran por el piso a Jerry Krause. Un tipo que ya murió y que le quitan todo el mérito que tiene. A ver si uno de los mejores gerentes de la historia lo pone como un frustrado, que quizás lo era. Sí, como un tipo que se la tenía todo guardado y difunto, para colmo. Hay una generación grandísima que conoce a Jordan por los tenis, que tiene 18, 20 años. Pero no sabían quién era horas grandes. No sabían quién fue John Batson. No saben quién fue Steve Greer. No saben quién fue Phil Jackson con Chicago. Teniendo ese grupo, consiguiendo seis títulos en ocho años. De qué decir, de qué no, eso se va a debarantar. A nadie, a nadie, a nadie, a nadie. Eso es una locura. Yo lo digo siempre. La gerencia llega hasta donde dice el dueño. Eso todo es Rastor. Estoy totalmente convencido de que este documental, por lo menos, va a ser nominado al Oscar. Yo no veía a Jordan con capacidad de análisis. Yo nací en el 88. Él se retira en el 98. Yo tenía 10 años. Yo no sabía lo que estaba viendo. Lo que yo vi con sus ciertos criterios fue al Jordan de Washington. Lo que vi en Washington me hizo pensar que lo que vi antes fue algo grande. El protagonista del documental. No el Pipe, Manuel, y yo. No el Pipe, y yo. Pero no ese enlace que hay ahora. Dice que fulanito es mi pana y una saludadera. No, no, no. Ricaro. A mí me gusta esa época 80, 90, que tú y yo en la cancha. Sí, pero al final yo creo que el documental ha logrado su cometido en todo el sentido de la palabra. Para mí también. Pero prende la cámara, se te ocurre mejor. Este atleta, nacido en Estados Unidos, más icónico y enigmático de la historia de México. No es verdad que él era un dios. No era un ser humano como usted y como yo.